... Consejero de Salud, John Darpon, ¿qué tal? Arracha León. Arracha León, buenas tardes. Empecemos por la OPE de Osa Creecha, si le parece, por, no voy a emplear un símil, radiofónico futbolístico, por el minuto y resultado. ¿En cuántas especialidades han paralizado temporalmente la OPE? O cuénteme cómo está la situación ahora mismo. Bueno, a ver, lo hemos contado esta mañana. Esta mañana se ha reunido en Osa Creecha la Comisión de Seguimiento de la Fuerte Pública de Empleo, que es una comisión en la que participan los sindicatos que firmaron la Fuerte Pública de Empleo, que desgraciadamente no fueron todos con la Dirección de Recursos Humanos de Osa Creecha. Los sindicatos son Sindicato Médico de Euskadi, SATSE, que es el Sindicato de Enfermería, y la UGT. Ahí se les ha informado de la situación y las diferentes medidas que ha ido tomando Osa Creecha. La Universidad fundamentalmente se ha encargado un análisis estadístico, me parece que el término que se llama es exhaustivo, a un experto que creo que es de la Universidad de Oviedo, que fundamentalmente es una de las personas de referencia a nivel del Estado, en comparación de datos entre exámenes, cruces de datos, etc., que nos dará las probabilidades que tienen los exámenes en función de quién lo ha puesto y dónde está cada uno de los examinandos, y cruzarlos la posibilidad de que el resultado se haya producido de forma normal o no. Por otro lado, se les ha informado efectivamente que el viernes de la semana pasada se paralizó el Tribunal de Angiología y Cirugía Vascular por una carta de uno de los miembros del Tribunal, donde dudaba que los resultados se hubieran producido simplemente por el estudio de los candidatos, y posteriormente, a partir del lunes, se han paralizado cardiología, anestesia y cirugía plástica. En unos casos, a requerimiento del presidente del tribunal, porque había visto indicios, y en otros, pues porque efectivamente algunos de los sindicatos nos habían requerido y nos habían aportado datos, y se entendía que había una discordancia excesiva entre las dos pruebas. De momento, la realidad es que se han paralizado preventivamente, que yo creo que es lo que hay que hacer, porque realmente evidencias de que los exámenes estuvieran filtrados, pues de momento nadie ha aportado ninguna. Se ha puesto con ellos también la posibilidad de, faltan todavía un número de categorías de realizar los exámenes, que son categorías con un gran número de opositores, fundamentalmente enfermería, auxiliares de clínica, auxiliares administrativos, celadores. Se les ha expuesto la situación que teníamos, y de cómo un acuerdo entre los tres sindicatos y la dirección de Osaquidecha se ha determinado continuamente con el proceso, porque ambas, todas las partes entendíamos que no había riesgos, Pero en el resto, hay más especialidades que están bajo sospecha, por lo menos desde el punto de vista de algunos sindicatos, se hablan hasta de 13. ¿Habrá más posibles paralizaciones temporales? Bueno, yo no puedo saber exactamente. En principio, hasta que tengamos el informe del experto en estadística, yo entiendo que salvo que alguien aporte ahora mismo una evidencia o un indicio, que a día de hoy no tenemos, no, si alguien aportara una evidencia o un indicio de que ha podido haber una regularidad, evidentemente se paralizaría y se investigaría cómo se van a hacer con estas cuatro categorías, porque desde luego el interés de Osaquidecha en este momento, y por supuesto del Departamento de Salud, es máxima transparencia, y que garantizar que la gente que accede a un puesto de trabajo en Osaquidecha, a un puesto de trabajo en la Administración Pública, lo hace por méritos propios, en igualdad de competencia, con el resto de compañeros de su especialidad. ¿Usted cree que ha habido irregularidades? Bueno, sería una irresponsabilidad, por mi parte, sin evidencias, decir eso. Pero no van a tener evidencias de ninguna manera, porque van a ser cálculos matemáticos al final, ¿no? O sí, o sí. A ver, de momento se ha encargado el análisis estadístico y se han abierto los cuatro expedientes. ¿Qué quiere decir que se han abierto esos cuatro expedientes? Eso quiere decir que se va a analizar cada una de las dos pruebas realizadas, que se va a tomar declaración a quien ha aportado cada una de las dos pruebas, y además se va a tomar declaración a todas las personas que han intervenido en el tribunal, que son las personas que han puesto la segunda prueba, la primera la puso un experto contratado por el IVAP, que también estará dentro del expediente, y se toma la declaración de si han tenido alguna práctica no reglada, o si defienden que no han tenido ninguna práctica no reglada, y evidentemente se les va a preguntar también por qué explicación dan a los resultados que dan las dos ofertas, los dos exámenes. Si eso fuera normal y no se encontrará ninguna evidencia, se esperaría a el análisis estadístico del experto, y con el análisis estadístico del experto volveríamos a la comisión, a si es que el experto encuentra una discrepancia, volveríamos a analizarlo con cada uno de los miembros del tribunal, y si finalmente no hay nada o se encuentra algo, evidentemente pasaríamos a las medidas disciplinarias, o a dar parte al fiscal, si es que entendemos que se ha podido constituir una irregularidad que fuera un delito. ¿Cambiar el sistema se lo están planteando? Bueno, vamos a ver, en la administración pública de Nosaquidecha, los sistemas para realizar los exámenes van cambiando constantemente, son influidos por las nuevas tecnologías que disponemos, y son influidos también por las nuevas tecnologías que disponen los opositores, esto no es solo Nosaquidecha, por otro lado, esta propia oferta pública de empleo, hemos cuidado mucho y hemos tenido medidas que se han implementado diferentes que las medidas anteriores, les pondré algunas de ellas, esta es la primera oferta pública de empleo donde los tribunales son paritarios, en las ofertas públicas de empleo anteriores, los miembros de los tribunales, normalmente jefes de servicio y de sección, bueno, por las propias características de la historia del sistema sanitario, son personas de más edad y en los que hay una representación más importante de hombres, en esta se dijo que no van a ser paritarios. Segundo, todas las categorías, excepto las especialidades médicas, tienen un único examen y las especialidades médicas, por razones obvias de la especificidad de los puestos de trabajo, complementan con un examen práctico generalmente casos clínicos. Esta oferta pública de empleo, por primera vez, se determinó que la primera prueba, que es teórica, la iba a encargar el IVAP a un experto y no la iba a realizar el tribunal. Y luego, como siempre, el tribunal hace la segunda prueba, en el caso de las especialidades médicas, con casos clínicos. También se cambió el sistema de puntuación. Pero yo no estoy preguntando por el futuro, porque con este nuevo sistema que ustedes están continuamente cambiando para intentar mejorar, están surgiendo estos problemas. Por lo tanto, yo supongo, yo en su caso estaría pensando, ¿dónde hemos podido fallar? ¿Cómo podemos evitarlo para una próxima vez? Bueno, yo no tengo ninguna duda dónde se ha fallado. Si es que se demuestra que se ha fallado. Yo no tengo ninguna duda de que el procedimiento realizado por el IVAP y por Osaquidecha es correcto y que la custodia es correcta. Y si se ha fallado en algo, ha sido en la falta de responsabilidad de alguna de las personas que ha elaborado los exámenes o parte de los mismos, donde faltando a la mínima ética que corresponde a esto, pues ha podido filtrar parte o todo de alguno de los exámenes. Pero sepa usted que todas las personas que realizan exámenes en las ofertas públicas de Osaquidecha forman una cláusula de confidencialidad. Se les explica perfectamente cuál es su responsabilidad y cuáles son las responsabilidades que tienen. Además, las personas que colocan los exámenes cobran por hacerlo. No es una cuestión baladí. Entonces ya estamos hablando de irregularidades personales que pueden constituir un delito. Esto es muy difícil de cubrir. Evidentemente, nuestro interés es claro. Vamos a cambiar de tema porque se nos va a agotar el tiempo. Si no, consejero, ¿conoce a Carmen Montón a la nueva ministra de Sanidad? Supongo que sí. Sí, sí. ¿Qué le parece su perfil? He tenido la oportunidad de conocer a Carmen Montón desde que la nombraron como consejera del País Valencià porque participa conmigo en el Consejo Interterritorial. Bueno, yo debo decir que realmente el nuevo gobierno de España tiene perfiles interesantes. Tiene perfiles que mezclan lo político y lo técnico de forma interesante y a mi criterio, aparentemente, hay muchas personas con un grado alto de competencia en ese gobierno. Luego ya veremos lo que cada uno es capaz de hacer y desarrollar. Carmen Montón tiene experiencia en la consejería valenciana. El País Valenciano tiene un buen sistema de salud y, además, es un sistema complejo, lo cual a mí ya, de entrada, me parece positivo. Conoce el funcionamiento del Consejo Interterritorial. Nos conoce a todos los consejeros actualmente que formamos el Consejo Interterritorial. Coincidimos con ella en bastantes problemas, como es el Real Decreto 16-2012, la universalidad, el copago farmacéutico, las medidas para paliar la falta de médicos, especialmente en el ámbito de la atención primaria. Yo creo que compartimos muchas cosas y a mí me consta que conoce los problemas. Vamos a dejarle tiempo, le brindaremos nuestra ayuda, si es que la estima oportuna, y hablaremos a partir de ahí. Si le tuviera que pedir una sola cosa. Bueno, tuve una reunión con la ministra Dolores Montserrat, diez días antes del gobierno, y le voy a pedir a la nueva ministra lo mismo. Nosotros le hemos pedido el incremento de plazas de MIR, porque es el principal problema que tenemos para la renovación de nuestro sistema sanitario. Le hemos pedido la capacidad de acreditar nuestras propias plazas de MIR, porque entendemos que, respetando el marco que hay y los criterios para acreditar una plaza, somos suficientemente responsables y creemos que lo podemos hacer con mayor agilidad que el ministerio que lo tiene que hacer en el conjunto de España, y lleva entre uno y dos años de retraso. Le hemos pedido la transferencia de los edificios y terrenos de la seguridad social, porque entendemos que no tiene sentido que hoy el Hospital de Cruces esté a nombre del Estado o el Hospital de Galdacano. Además, permanentemente hacemos reformas. Hoy en día el Hospital de Cruces por dentro no se parece en nada a lo que le damos del Insaluz el 1 de enero de 1988, y además completaría la transferencia sanitaria y tiene toda la lógica. Le hemos pedido, y creo que vamos a estar de acuerdo con Carmen Montón, y espero que seamos capaces de solucionarlo, que hay que volver a recuperar la universalidad del sistema sanitario, porque es una de las características vitales del propio sistema, y además yo creo que la compartimos la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas. León, el Plan Anual Normativo del Gobierno, que ustedes quieren aprobar este año un decreto sobre libre elección de profesionales, no de médicos, de profesionales de Osaquidecha. ¿Qué va a implicar esto? ¿En qué están pensando? Bueno, aunque a usted le parezca mentira, y si alguien pide un cambio de médico de familia, nosotros lo facilitamos, no está normativizado. Entonces, estamos trabajando para normativizar la libre elección de médico de familia, de enfermera de atención primaria y de matrona, dentro de lo que nosotros llamamos las zonas básicas de salud, que son lo que corresponde al centro de salud al que está escrito cada uno, y estamos también barajando que aquellas osis donde pueda haber más de un especialista con consulta en los ambulatorios, siempre y cuando no sean de superespecialidades y sean de especialidad general, pues si hay alguien que solicita un cambio de médico, pues no somos capaces de darlo, ¿por qué no? Somos muy conscientes de que la relación entre el profesional sanitario y las personas es muy, muy importante y si la podemos facilitar, creemos que ese es el camino. ¿Ayer fue la inauguración de Biocruces? Efectivamente. Ayer fue. ¿Quiénes están investigando ahí o qué investigan? Porque tiene un nombre muy raro, investigación traslacional. Bueno, a ver, Biocruces Vizcaya, que es realmente como se llama, es el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, acreditado por el Carlos III, donde pretendemos concentrar el conocimiento biomédico del Hospital Universitario de Cruces, también del Hospital Universitario de Basurte, del Hospital de Galdácano y también de los centros de atención primaria y de la red de salud mental, porque también hay algunos grupos que investigan. En Biocruces Vizcaya hay dos tipos de grupos. Hay investigadores básicos que se dedican a investigar sobre aquellos aspectos moleculares, celulares y genéticos de las enfermedades y hay investigadores clínicos. Investigación traslacional quiere decir del laboratorio a la consulta o a la cama hospitalaria, que es investigar los problemas que tienen los pacientes que puedan no estar resueltos por la ciencia médica, los pacientes propios, los que estamos atendiendo en el hospital. Diabetes. Bueno, tenemos una línea de investigación en diabetes muy importante, tanto en adultos como pediátrica, y hay determinados tipos de diabetes donde el componente genético se conoce y, sin embargo, los propios endocrinos ven que dentro de la misma familia no todos desarrollan diabetes. Uno sí y otros no, ni todos la desarrollan, pese a compartir muchas características en el mismo momento de su vida. Entonces, determinar factores predictivos para saber quién la va a desarrollar o no, o cuándo la va a desarrollar, y esto mismo sería aplicable al cáncer, pues son temas que ahora mismo los propios clínicos están muy interesados de resolver esos problemas para sus pacientes en las consultas. ¿Habrá institutos parecidos en los otros dos territorios? Bueno, tenemos ya, de hecho, en Biodonostia, y estamos trabajando con Biaraba. El objetivo es en un país como el nuestro, muy pequeño, con 2.200.000 habitantes, es que el conocimiento se expanda y que trabajamos en red. O sea, Biodonostia ya existe, y perdóneme la ignorancia, ¿y Biaraba existe ya o está trabajando para él? Existe ya, también. No tiene una estructura física todavía, pero sí está el modelo de organización. Bueno, le pregunto ya para terminar. Este mes ponían en marcha el programa de cribado de cáncer de Cervix. Era este mes, ¿no? Este mes lo vamos a poner. Lo van a poner en marcha. Bueno, supongo que aquí da igual la fecha, el 21, el 22 o el 23, ¿no? No creo que haya una fecha para ello. ¿Tienen algún otro programa en este plan? ¿Cuál va a ser el próximo objetivo en prevención? Bueno, le voy a dar una primicia y me voy a permitir que cuando vamos... Así me gusta, para terminar. En lunes de la semana que viene saldrán las primeras cartas al grupo poblacional donde va a empezar el programa, a las primeras mujeres, donde va a empezar el programa de cáncer de cervix, que es una comarca en Guipúzcoa y ya irán con la cita, como va también el cribado de mama o el cribado de colonia. Y permítame que guarde un poco más los detalles para poder ese día presentarlo correctamente. Pero, bueno, tenemos mucha ilusión. Estamos convencidos de que la prevención en el ámbito del cáncer va a mejorar los resultados que tenemos, va a aumentar la supervivencia de los pacientes oncológicos y además va a permitir que cuando se diagnostica antes los efectos secundarios del tratamiento, sea quimioterapia, radioterapia o cirugía, sean menores y, de momento, los tres cánceres que en el mundo hay una evidencia científica de que con un cribado poblacional se puede mejorar, que son mama, colorectal y cervix, pues los tendremos completos y empezaremos a pensar con los investigadores cuál es el siguiente paso. John Darpón, gracias por asumir a esta ventana de Euskadi hasta otro día. A usted ha sido un placer. La ventana Euskadi. Cadenaser.